El Gobierno Nacional denunció penalmente a las autoridades del ANSES que ocuparon cargos durante la gestión de Alberto Fernández. Cerró la agencia Telam y también anunció la eliminación del servicio Correo Compras del Correo Argentino. Todo el primer lunes hábil de marzo. Buenos días. Estas son las noticias a las 12.30. Otra vuelta a clases. Los colegios secundarios comenzaron el ciclo lectivo 2024 en medio de un paro nacional convocado por los gremios docentes. En la ciudad hubo un bajo acatamiento y la mayoría de los colegios funcionaron con normalidad. El jefe de gobierno visitó la Escuela Técnica 3 de Palermo junto con la ministra de Educación. El gobierno porteño desplegó un operativo de seguridad para evitar desbordes en los festejos del último primer día con más de 250 agentes en parques y plazas. Protestas por el cierre de Telam. Trabajadores y sindicalistas participan de un abrazo simbólico al edificio donde funcionaba hasta hoy la Agencia de Noticias del Estado. El cierre había sido anunciado por el presidente el viernes y se concretó este lunes con la publicación del boletín oficial. La redacción fue vaciada, la zona vallada y la página web ya fue dada de baja. La hora de los gobernadores. Después de que el presidente Javier Milley convocara un pacto nacional para llegar a acuerdos de gobernabilidad, los mandatarios provinciales se preparan para negociar con el Ejecutivo en una semana clave para el Congreso. El Senado tiene que tratar el DNU, que de no aprobarse va a dar marcha atrás en los cambios en las prepagas y los alquileres. El gobierno negocia un nuevo impuesto a las ganancias para compensar la quita de fondos a las provincias. Hay una reunión clave en la Casa Rosada para ultimar los detalles de la negociación. Corrientes es el peor temporal de la historia, así lo califican los especialistas, luego de que en la capital provincial cayera más de 300 milímetros en dos horas. Hay 500 personas evacuadas y las autoridades de defensa civil trabajan en las zonas más afectadas para llevar ayuda. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia abrió varios centros de evacuados para albergar a las familias anegadas. Y un día apareció Cavani. El delantero uruguayo convirtió los tres goles de la victoria de Boca ante Belgrano y se fue ovacionado por los hinchas de la Bombonera. El histórico goleador de la selección charrúa venía con una sequía desde octubre de 2023 y con los tres goles convertidos anoche duplicó su cosecha desde que llegó a Boca. El Ceneice ya está quinto en la tabla de su zona y se acerca a la clasificación para la próxima ronda del torneo de la Lía. El presidente Javier Milei lo había anunciado el viernes. Hoy la agencia de Noticias Telam dejó de funcionar. Los trabajadores están realizando una protesta en la sede de la calle Bolívar. Y ahí está trabajando Lina Ramírez García con toda la información. Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo les va, equipo? Buen mediodía. Bueno, te digo que en este momento se está llevando adelante este abrazo simbólico a la agencia de Noticias Telam después de que el fin de semana el gobierno nacional anunciara el cierre y posteriormente un vallado en las inmediaciones de sus diferentes sedes. Donde nosotros estamos trabajando en este momento es sobre la calle Bolívar, que es una de las sedes, es donde funciona la sede administrativa y de redacción, que está completamente vallada y es donde se está llevando adelante este abrazo simbólico. Están, por supuesto, los y las trabajadoras de Telam y también diferentes gremios y diferentes sindicatos que vinieron a acompañar. Se acercó, por ejemplo, La Bancaria, también estuvo Ademis en este lugar y el mismo que se acercó también a dialogar con los trabajadores fue Pablo Moya, el secretario general de la Confederación de Trabajo y también, bueno, el secretario de Camioneros, ¿no?, quien vino a manifestar su apoyo en este lugar. ¿Qué se definió en este abrazo simbólico y qué definieron hasta ahora las diferentes asambleas? Por un costado anunciaron un acampo permanente en las dos sedes. No se sabe si inicia el día de hoy o inicia mañana, pero eso se va a definir el día de hoy a las 14 en una asamblea que van a realizar los y los trabajadores en las mismas inmediaciones de las sedes de esta Agencia Nacional de Noticias. Por supuesto que a lo largo de la jornada vimos caras de descontento, mucho enojo de algunos trabajadores que venían a este lugar y se enteraron que esta solicitud de dispensa había sido a través de mail, esta solicitud en donde los empleados les pidieron estar dispensados por siete días con el goce de sus soberbes, pero sin poder venir a trabajar a este lugar. Así que continúe, te digo, la jornada de reclamos, como oficiales de fondo albombos, hay bateras, y bueno, esperan entonces a poder reunirse a las 14 después de que finalice este abrazo simbólico aquí en la calle Bolívar. Gracias, Lina. TELAM es utilizado por gente, por los medios grandes, chicos y medianos de todo el país, y también TELAM es la encargada de la pauta publicitaria. En estos momentos no hay una campaña, por ejemplo, por el tema del dengue, porque el gobierno decidió que el Estado no tiene nada para comunicar. Entonces te decía, sentimos dolor, angustia, preocupación, es horrible no poder entrar a trabajar. Yo entro a trabajar los... Trabajé el domingo a la mañana, pude trabajar bien, y hoy lunes a la mañana que también trabajo no estoy pudiendo trabajar. Entonces es muy loco, nos acusan de ñoquis y ellos nos convierten en ñoquis porque nos han dado una dispensa de una semana en la cual vamos a perseguir nuestro sueldo, pero no podemos venir a trabajar. Creo que estas medidas que está tomando el gobierno, creyendo no asustar o meter miedo, creo que es la base de la construcción de un gran paro nacional que se tiene que dar en defensa de todos los trabajadores y trabajadoras argentinos. Y así está en estos momentos el sitio web de Telam. No se puede ingresar más que a una portada que tiene el mensaje La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción. Además en Radio Nacional despidieron a 100 periodistas, productores y empleados administrativos. Esta mañana en su habitual conferencia de prensa, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, habló sobre los cambios en los medios públicos. Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados. Así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Aprovecho también para contarle a toda la gente, este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos y lo que ocurre no es ni más ni menos que la... por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente cuando estaba en campaña había prometido. Y el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo, que es un acuerdo sobre 10 políticas de Estado que están basadas en el libre comercio y también en la desregulación económica. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, bajó la atención con el presidente y dijo que elige poner un voto de confianza en esta convocatoria. Mira, a ver, incertidumbre hay. Yo te hablo a título personal. Yo elijo, y créeme que es difícil después de tantas agresiones y tantos embates injustos, dar vuelta a la página. Pero en mi caso yo elijo poner un voto de confianza de que es sincero y de que hay voluntad real de diálogo. Un pacto federal no es unilateral, un pacto federal tiene distintas partes y el mejor pacto federal van a ser desde la provincia si el gobierno tiene la humildad suficiente de escuchar al interior productivo de la Argentina. Yo apelo a eso, elijo dar vuelta a la página. El presidente realizó el viernes pasado el anuncio de la convocatoria durante la apertura de las sesiones en el Congreso Nacional. Hoy el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, se reúnen para empezar a convocar a los gobernadores de a grupos. En este contexto, Sergio Werenstein, que es analista político y conductor del tornillo, analizó la situación actual del vínculo entre el gobierno nacional y las provincias. Un conjunto significativo de gobernadores que en principio han demostrado su voluntad, su vocación de sentarse a negociar con el presidente. Recordemos, acá el presidente plantea un acuerdo el 25 de mayo, hay que llegar ahí con, naturalmente, cosas previas, avance en la ley ómnibus. Las reacciones son estables. Reacciona a Máximo Kirchner, Pablo Moyano, sectores duros, digamos, en el kirchnerismo. Lo que dijo el presidente ayer, por lo menos lo pone otra vez en la ofensiva, en materia política, por la sorpresa, porque convoca un acuerdo, porque de una política de confrontación, aislamiento, pasa a una política de centralidad y de acuerdo, esto le da capital político, después hay que implementarlo. Y se espera un día con mucho movimiento en la Casa Rosada, esto después de los anuncios de Miley del viernes en el Congreso. Angie Anglesio está en la Casa de Gobierno con todos los detalles. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Brenda, para vos. Aquí estamos en la Casa Rosada, donde se presenta... ...para empezar a armar la reunión que se llevará a cabo con el ministro Caputo y también con Nicolás Pose. En instantes nada más, vamos a ampliar la cobertura para traerles más detalles de todo lo que pueda suceder aquí desde la Casa Rosada, Brenda. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Por otro lado, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y referente de la CGT, anuncio que van a convocar a los gobernadores para sentar su posición respecto al acuerdo que busca lograr Miley. Adelanto que les van a pedir que no voten leyes que van en contra de los intereses de los argentinos. Y el llamado Pacto de Mayo empezó a tener repercusiones en el ámbito económico. El mercado financiero empezó el día con subas en las acciones y bonos argentinos en Wall Street. Destacan las ganancias de los bancos franceses y macro, con alzas de 6,5% y 6,1% respectivamente. Pero los títulos de YPF, Grupo Galicia y Banco Superville también tuvieron ganancias. La bolsa porteña se fue a la alza al registrar un incremento de más de 3%. El dólar blue bajó 15 pesos respecto al viernes y se consiguen 1.035 pesos para la venta. Las cifras hablan de un respaldo del mercado financiero al mensaje de la apertura de las sesiones legislativas que pronunció el presidente Javier Milei. Virginia Porchela nos cuenta qué impacto podrían tener las nuevas medidas presidenciales sobre la clase media. El presidente Javier Milei sorprendió a todos el viernes por la noche cuando convocó al Pacto de Mayo. Con 10 puntos claves entre los que se encuentran, por ejemplo, la inviolabilidad a la propiedad privada o la pena, la pena con cárcel a quienes emitan dinero para financiar déficit fiscal. Reformas, en definitiva, que marcarían una nueva estructura económica, pero que no tendrían inmediato impacto en la vida de todos nosotros. En el medio, obviamente, de acá a mayo, lo que también convocó Milei es a negociar, a negociar cosas puntuales que ahí sí tendría muchísimo impacto en la vida de todos nosotros. Reforma laboral, cuestiones impositivas como el impuesto a las ganancias, eso es lo que se va a discutir de acá a mayo. El gobierno, mientras tanto, mientras sienta las bases del diálogo, mientras van y vienen las negociaciones y las visitas a la Casa Rosada, lo que termina ganando es un poco de oxígeno y un poco de tiempo, tiempo para que no pasen cosas como las que podría llegar a pasar esta semana cuando en el Congreso se empiece a debatir el DNU. ¿Te acordás aquel DNU, aquel decreto de necesidad de urgencia de fines de diciembre que empezó a revolucionar el mundo político? Bueno, ese DNU podría ser volteado en el Congreso a partir de esta semana. Difícilmente ocurra si en el mientras tanto el gobierno está negociando con gobernadores y, por supuesto, todo el arco político. En definitiva, lo dijo incluso el máximo referente de la oposición, Máximo Kirchner, el gobierno con esto busca ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que sus medidas económicas empiecen a dar algo de resultado. La inflación tal vez empiece a bajar para mayo y así tal vez ganar más volumen político. En cualquier caso, la convocatoria está hecha y a partir de ahora las negociaciones, las repercusiones y seguramente algún que otro conflicto. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno denunció a las autoridades del ANSES de la gestión de Alberto Fernández, esto por el caso de los seguros. Y hablamos de las ventas minoristas que siguen cayendo. En febrero descendieron más de 25%, esto en comparación con el mismo mes del año pasado. Este dato surge de un relevamiento de la CAME, en el que además se revela que en los primeros dos meses del año las ventas en los comercios minoristas acumularon una contracción del 27%. Este estudio indica que además de la pérdida del poder adquisitivo y la suba generalizada de los precios durante el mes de febrero, se reportaron varios días consecutivos en los que no hubo operaciones y demoras en la entrega de mercadería, lo que profundizó la caída todavía más. Vamos a repasar cuáles fueron los rubros más afectados. A nivel general, las ventas cayeron entonces 25,5%, esto en comparación a febrero del año pasado. Entre los rubros que más caída registró está el de los alimentos y bebidas, con un 33%. En la lista también figuran las perfumerías, que registraron una baja de 41% en sus ventas durante el mes pasado. Sobre este tema habló Ricardo Diab, que es secretario general de CAME, y detalló la situación actual del comercio. Evidentemente se deja de comprar medicamentos, así por lo menos nos dicen, compran absolutamente lo imprescindible, hay otro que se posterga, y en cuanto al alimento estamos hablando de segunda y tercera marca, que ya estaban a la venta, que también disminuyen en su consumo. ¿Había visto usted alguna caída así en su vida como empresario y ahí en su trabajo en la CAME? No, no, imaginémonos que en febrero del año 23 marcamos un 0.9% de caída contra en febrero del 22. Terminamos el año del 23 con un 3.5, por ahí tres puntos más o menos negativos. Hoy lógicamente recién arrancamos el año, pero tenemos 27 negativos con respecto al otro año. Hablamos ahora de música y de María Becerra, que se lució en la última fecha del Festival Internacional de Viña del Mar. ¿Dónde están mis automáticas esta noche? El Festival de Viña del Mar cerró con toda la fuerza de la música argentina. Después de una semana que nos trajo a los mejores artistas al escenario de la Quinta Vergara, varias veces a raíz, Trueno, tomaron el espectáculo. La nena de Argentina hizo un paseo por sus temas más conocidos después de haber participado en días pasados en un homenaje a Celia Cruz. Trueno llegó a Viña como artista de emergencia. Esto para reemplazar a Peso Pluma, pero terminó enamorando a la Quinta Vergara. Además, los dos artistas se ganaron el cariño del público y consiguieron traerse una gaviota de oro. Unos 200.000 alumnos de secundaria de 500 escuelas públicas y privadas comienzan hoy las clases en la ciudad. De este y otros temas, vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. En el canal de la ciudad, las tardes son diferentes. El 25 de enero, cumplí 50. Son como yo, acuareanos, mirá. Mirá, en serio, somos buenas, en serio. Atrás se nace y como... Le traje una selección muy linda de vinos intensos. Intensos como vos, me dicen acá por la cucaracha. Gente que... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Junto a Diego Pérez. Un machote ahí medio reprimido empieza a soltar el cuerpo y ahí algo muy físico en eso, muy festejado. Luciano Castro, a mí me encanta. ¿Arián las escenas del beso con él? Lo hizo con Emilio Dí, si no lo iba a hacer con Luciano Castro. Desperesate. De lunes a viernes, 17 horas. Por el canal de la ciudad. Hoy comienzan las clases casi 200.000 alumnos de secundaria de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires. Y por el tradicional festejo del último primer día, el UPD, el gobierno porteño reforzó los controles en las calles y en las plazas. Como todos los años, en la previa al último día de clases de quinto año, miles de chicos se juntan para celebrar lo que se conoce como el UPD. Es un festejo donde los adolescentes se loquean y en algunos casos hay presencia de alcohol. Por eso, para evitar disturbios y que la fiesta sea segura, este año a la ciudad montó un operativo nocturno durante la madrugada con 250 gentes en las principales plazas de las 15 comunas. Además, se hicieron controles en diferentes zonas de la ciudad con personal de la policía y agentes de tránsito. Hasta el momento, y según las autoridades, los festejos se desarrollaron sin incidentes, con solo un adolescente de 15 años que tuvo que ser trasladado por intoxicación. Y Jorge Macri abrió el año lectivo en la Escuela Técnica Nº 3. María Sánchez de Thompson, de Palermo, estuvo junto a los 700 estudiantes que concurren habitualmente. El jefe de gobierno dijo que la escuela es siempre el mejor lugar donde pueden estar los chicos y reafirmó el compromiso de la ciudad con una educación pública y de calidad. También estuvo acompañado de la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel. El comienzo de clases quedó garantizado después de que el Ministerio de Educación cerrara un acuerdo salarial con los gremios docentes junto al Fondo Nacional de Incentivo Docente, garantizado por la ciudad. Pero hay nueve provincias donde las clases no empezaron. Hablamos de Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santiago del Estero, donde los gremios docentes empleados en la CGT decretaron la medida de fuerza después de no haber llegado a un acuerdo salarial. El encuentro entre Nación y los docentes pasó un cuarto intermedio hasta mañana a la noche. En este contexto, desde la CGT adelantaron que de no tener respuesta van a extender la medida a lo largo y a lo ancho del país. El paro fue anunciado una semana después de la huelga convocada por la Cetera. Un fuerte temporal golpeó a corrientes. En apenas unas horas cayeron 200 centímetros, perdón, milímetros de agua. Es el doble de lo que llueve en un mes. Lucas Berengua nos explica por qué este fenómeno fue histórico para la provincia. Temporal histórico en corrientes. Para el casco urbano de la capital provincial no se habían registrado antes precipitaciones de tal envergadura. Más de 300 milímetros en 24 horas, de los cuales 208 cayeron en 5 horas. Las imágenes hablan por sí sola del nivel de desastre que ha sufrido la ciudad de Corrientes y las inmediaciones. En un punto en el que la gente dormía y de golpe la tormenta se desató con vientos de más de 140 kilómetros por hora y precipitaciones que han dejado 750 evacuados. Hay 5 centros a esta hora. Las telecomunicaciones completamente suspendidas. Lo mismo que la energía eléctrica que todavía tiene algunos cortes en el suministro debido a que hay cámaras eléctricas inundadas. Están trabajando a contrarreloj para tratar de solucionar los inconvenientes. Recordemos que son dos. Por un lado, los techos que se han volado debido al viento y por el otro, el nivel del agua que en algunos casos ha superado los dos metros. Las imágenes nos muestran las principales avenidas de Corrientes completamente inundadas. Hay autos en algunas arterias que han terminado completamente tapados por el agua y gente circulando en canoas o botes como estás viendo en pantalla. Continúa el mal tiempo en la región. Si bien no hay alerta meteorológico, continúa la probabilidad de tormentas al menos hasta hoy a las 18 y mañana algunas lluvias aisladas. Luego mejorará el tiempo y se espera que las condiciones en la capital provincial comiencen a normalizarse poco a poco. Y en medio del temporal, un grupo de vecinos aprovechó este momento y saqueó una farmacia. Con el agua hasta las rodillas, los frentistas arrasaron con un comercio que estaba alejado del centro después del fuerte temporal. Así quedó registrado en este video que muestra cómo la gente entraba al comercio y salía con bolsas y productos que se estaba robando. Esta mañana hablamos con el periodista Roberto Ojeda y nos contó cómo sigue el panorama después del temporal. Hoy la mayoría de los comercios mantienen sus puertas cerradas. Ya pasaron las 8 de la mañana. Veo que el movimiento comercial en esta avenida, que es una de por ahí las más comerciales aquí de la ciudad, está completamente cerrado. Hay algunos comercios que no han abierto sus puertas. Detrás mío, de hecho, hay una de las farmacias que sufrió y que es más allá de las imágenes lamentables, una que indigna mucho, que fue el saqueo, el oleaje, la presión del agua. Esta es una de las avenidas del ingreso a la ciudad que más rápido se inunda. Cada vez que se presenta una precipitación de fuertes magnitudes, es una de las avenidas que en mayor medida sufre las consecuencias. Este fue el caso de ayer que a través del fuerte oleaje explotaron los vidrios de las puertas de ingreso y esto fue lo que generó que muchos de los avivados de siempre ingresaran al local comercial y prácticamente lo saquearan. Y estas son imágenes de una severa tormenta de nieve que golpea el estado de California y Nevada, que dejó a miles de personas sin electricidad. Sierra Nevada, especialmente afectada, registró vientos de hasta 305 kilómetros en la hora y avalanchas en el lago Taoé. El Parque Nacional Shosmite cerró instando a la población a quedarse en casa. Los servicios de meteorología local pronostican hasta 3 metros de nieve en Sierra Nevada en las próximas horas con condiciones peligrosas de vientos y más avalanchas. Y en Medio Oriente, Israel atacó más de 50 blancos del grupo terrorista Hamas en el sur de la franja de Gaza. Hasta el momento no hay cifras oficiales con respecto a esta operación, pero según informó el Ministerio de Salud, que está en manos de Hamas, al menos 124 palestinos murieron y otros 210 resultaron heridos en las últimas 24 horas durante la ofensiva israelí. Mientras tanto, el camino para lograr una tregua en Gaza antes del inicio de Ramadán sigue cuesta arriba, porque mientras continúan en el Cairo los esfuerzos de los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos, los negociadores advierten que no logran ponerse en contacto con el líder de Hamas en Gaza, que es algo crucial para lograr una posible tregua. La situación en Haití es tensa después de que el gobierno de ese país declarara el estado de emergencia por enfrentamientos violentos y dos fugas de prisión. Según dieron a conocer las autoridades de ese país, líderes de pandillas que dominan el 80% de la capital, hablamos de Puerto Príncipe, aseguraron querer forzar la renuncia del primer ministro. Por esta razón, rige un estricto toque de queda que según la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, van a seguir cerca y de ser necesario, podrían intervenir para ayudar a estabilizar la situación. Estas espectaculares imágenes no llegan desde Ecuador, donde el gobierno de ese país informó sobre la erupción del volcán La Cumbre en las paradisíacas Islas Galápagos. Las autoridades advirtieron que detectaron emisiones de gases y anomalías térmicas, pero que no hay riesgo para las personas ni para el turismo, ya que esto ocurre en una isla deshabitada. Según explicó la cartera de ambiente de ese país, por estos días realizarán monitoreos para registrar posibles cambios en el ecosistema, ya que las erupciones forman parte del ciclo natural de las islas e influencian en la particular ecología y biodiversidad. El campeón del mundo convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami ante Orlando City por 5 a 0. Al final del partido, un tiro libre de Messi impactó contra una nena que estaba en la tribuna y la insólita reacción de su papá se hizo viral en las redes. El hincha terminó grabando el llanto de su hija a la que le decía ¡Te pegó Messi, mami! ¡Te dio Messi igual! No pasa nada. Boca le ganó a Belgrano la bombonera con tres goles de Edinson Cavani. Diego nos cuenta los detalles. Y un día tenía que llegar la noche de Cavani en la bombonera. Fue ante Belgrano de Córdoba los tres goles de Cavani. El primero fue de penal. Este, el segundo, la definición que tuvo que intervenir el VAR, pero el VAR le dio el ok. Acá Benedetto, el rechazo de Facelo que queda corto, Luca Langoni que la toca y Cavani bien de goleador, el tercero para él, el tercero para Boca. Este es el primero con el que abre su serie de goles. Edinson Cavani que no marcaba desde octubre del año pasado ante Talleres por Copa Argentina que tenía una sequía importante, no fue trascendental su paso en la final de la Libertadores. El hincha de Boca necesitaba una noche como esta de Cavani. Cavani también la necesitaba para reencontrarse con la red. Veremos si es la llave para abrir el camino del Cavani goleador, el futbolista que fue a buscar a Riquelme. Bueno, ayer, ayer tuvo su noche en la bombonera en el triunfo 3 a 1 ante Belgrano de Córdoba. Y hablamos ahora de Manu Chao que visitó Villa Fiorito para homenajear a Maradona. Si yo fuera Maradona viviría como él. El cantautor es Franco Español. Manu Chao vino de visitar la Argentina para presentarse en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Y en este marco aprovechó para visitar Villa Fiorito y desde ahí rindió homenaje a Diego Maradona. A quien le dedicó su canción La vida es una tómbola. El músico estuvo en la canchita en la que Maradona dio sus primeros pasos y ahí interpretó la canción. El cantante compartió en sus redes sociales este momento y no deja de recibir demostraciones de afecto por parte de los fanáticos de ambos. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 26 grados. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 17 grados con el cielo despejado. Mañana martes se espera también el cielo despejado 14 grados la mínima la máxima 25 grados. El miércoles va a seguir el cielo despejado 17 grados la mínima la máxima 27 y el jueves aumentan las temperaturas la mínima 19 grados la máxima 29 grados. Y hasta aquí hemos llegado te invitamos a quedarte en la pantalla del canal de la ciudad nos reencontramos mañana con más noticias a las 12.30 Gracias por acompañarnos.